¿Cuál es el procedimiento para subir el comprobante de pago de matrículas? Aquí te lo explicamos. 1. Ingresa al Ciutmatch con tu usuario y contraseña. 2. Elige la opción Cuentas. Clic Mis órdenes de pago. A continuación, clic en Facilidades de pago. Aquí encontrarás el listado de todas tus órdenes de pago. Luego, das clic en la pestaña Pagos, opción Agregar y Aceptar. Luego, selecciona la cuota a cancelar. Te diriges a la sección Transacciones y clic en Nueva transacción. A continuación, llenas el formulario con la información del comprobante de depósito. Una vez ingresados los datos, das clic en el botón Examinar. Te diriges al archivo escaneado en formato PDF del comprobante de depósito. Selecciona el archivo, clic en opción Abrir y Guardar. Para finalizar tu transacción de manera correcta, das clic en la opción Guardar pago.